En el año 1986, que yo estaba en octavo de GB, segundo de ESO, pasó el Cometa Halley, yo no lo vi, no lo vi, no había tantos telescopios y tampoco tenía nadie que tuviera telescopios, pero tuvimos que hacer un trabajo sobre el Cometa Halley, ¿vale? ¿Por qué pasa cada 76 años? Entonces yo lo vi y para verlo la próxima vez he dejado de fumar, ¿vale? Mi objetivo es ver Cometa Halley. Ya estamos. Pero ¿para qué vais a la playa? ¿De qué os reís? ¿De qué os reís? ¿Cuál es el chiste? Estaba probando a decir ahí un poquito... van a la playa. Y nosotros aquí. Bueno, pues en el 86 pasó. Y pasa cada 76 años. Esta era la cuarta vez que nos visitaba desde que el astrónomo Halley lo descubrió. ¿En qué año fue descubierto? ¿Cuándo será visto en el siglo XXI? Entonces yo tengo aquí que en el 86 se vio. Y se ve cada 76 años. Dice que es la cuarta vez que nos visitaba. Desde que se descubrió. Es decir, que esto sería A4. Y me están pidiendo A1. Y me dan la diferencia que es 76. ¿Puedo calcularlo? Pues sí. A4. Que es 1986. Es A1. Que no lo sé. Más 4-1. 3 por D. Que es 76. Y ya está. Y despejo A1. Si os fijáis, en 1 nos han pedido despejar N. en estos piden despejar a 1 228 228 pasa rectamente y sería 1758 ¿cuándo se va a volver a haber otra vez? pues en A5 que sería sumarle a estos 76 2062 yo para 2062 soy del 72, 90 años tengo que llegar a los 90 mi padre se ha muerto con los sentidos o sea que genéticamente estoy ahí y mi padre fumaba y eso o sea que ha durado bastante con las mejoras en la alimentación y eso yo creo que llegaré si me cuido si me cuido yo creo que sí yo creo que voy a hacer estar allí con el telescopio si llegar a los 90 bien de la cabeza para ver Cometa Halley y eso sería hombre sería el ligón de de la residencia anciana ¿no?